Y lo mejor siempre está por pasar. Felicitaciones, ¿qué sentís en este momento? Felicidad, la verdad que re contento, por suerte ese primer salto me dejó re tranquilo. En realidad más o menos porque a un centímetro tuve que hacer otro salto. Te quedaste caliente, te quedaste caliente. Sí, no quería, no quería. Quería irme ya con el primero, pero bueno. Ahora, la táctica fue no hacer el tercero porque ya la viste ver. No, ya está, sí. Es que era muy difícil quedar afuera con esa mano, nunca en la historia, pero igual un juego olímpico no se puede arriesgar porque pasa cualquier cosa, quedo afuera y había que saltar. ¿En qué puesto terminaste? ¿Tercero? Quedé tercero, creo, sí. Sí, ibas tercero por lo menos hasta que yo me vine para acá y faltaban algunos, pero creo que no te pasó nadie, ¿no? ¿Cómo la ves para mañana? Son 12 y ahí se juega todo. Sí, ahora ya está. ¿Qué imaginás? No sé, vamos a ver qué pasa. Yo estoy bien, me siento bien, me sentí muy bien hoy y bueno, ahora descansar tranquilo y ver qué pasa mañana en la final, con todo también. Ahora, los que saltaron hoy, ¿tiene que ver con lo que pasa mañana o puede haber sorpresas de alguno? ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Te pregunto. No, yo te pregunto desde mi ignorancia. No, no, no tiene nada que ver, o sea... ¿Puede haber alguno que hoy saltó un poco menos y que mañana se destape? No quiere decir que si saltó bien hoy, mañana salta bien, digo... O al revés. Pero evidentemente los que saltaron bien están bien hoy, también, están bien. Exacto. Pero no sé, puede pasar cualquier cosa mañana. Yo estoy tranquilo, estoy bien, me siento bien y creo que mañana puede ser un buen día. ¿Viste a tu familia? Sí, estaban todos ahí. Yo estaba ahí cerca también, estábamos con nosotros, te filmamos, saltó a tu familia y las banderas uruguayas las veías, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿a qué se le dedicás esto? Y esto es bueno a toda la gente que me ha apoyado, a mi familia que está ahí, a mis entrenadores y bueno, a toda la gente de Uruguay que debe estar haciendo fuerza allá, los amigos, todo. Debe estar contento, así que feliz con el momento. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, arriba.